pasemos a lo que sigue gente bueno pues ahí te va ahí te va la nueva ahí te va la nueva resulta que anunciaron el line up del Evo uy anunciaron los nuevos juegos que peleas que se van a estar jugando en Evo y estoy un poco sorprendido de que en la lista esté Mortal Kombat 1 si te soy honesto porque ni en los torneos de Mortal Kombat quieren a Mortal Kombat ahorita o al menos el Mortal Kombat 1 ha sido un fenómeno muy extraño Mortal Kombat 1 veo la comunidad muy rara y es triste es triste porque en el otro muy aburrido si en el otro hubo problemas pero aquí otra vez estamos en un punto medio crítico mira de julio 1921 se acaba de anunciar el line up vemos a Mortal Kombat 1 ya lo mencionaste repite KOF 15 KOF 15 está vivo yo no pensé que KOF 15 iba a repetir la verdad es que desde que anunciaron el Garou 2 todos estábamos ya se murió la KOF ya no lo va a lograr y mírenlos aquí está con una posible temporada 3 KOF 15 el nuevo Under Night in Birth también está aquí disponible lo acaban de anunciar creo que no tarda en salir o ya salió y que tiene personajes nuevos pero interesante a ti te fue bien con Carmine estuvieras ahí este para divertirte un rato más opción en Carmine en el mundo eh primera semana y seguro no sé si va a tener rollback ojalá seguro sí todo tiene rollback ahora entonces puede que te vaya mejor aún con tu Carmine en el nuevo Under Night in Birth no lo ha jugado cuando salió déjame ver porque ese sí no te lo manejo la verdad es que le perdí la pista al nuevo Under Night in Birth pero ahorita te checo eso y el nuevo Granblue Fantasy Versus Rising la única persona que veo jugando eso es al Sebas y lo veo muy contento yo la verdad es que no está bien padre Granblue Fantasy Versus yo sí le dediqué un mes entero cuando salió el otro y pues este también cuenta con lo que ya sabemos cuenta con rollback cuenta con todo para que puedas jugar en línea y no haya tanto problema a pesar que el otro el otro Versus sí tenía un buen online un decente decente online no había tanto solo creo que no había gente al final pero ahorita ya va a haber más personas creo en este y pues personajes nuevos también se ve que va va bien tiene buen patrocinio ahí en el Evo tienen su propio este panel grande entonces sabes sabes de casualidad si en el Rising está ahí muchacha seguro va a estar va a estar en los mismos monos del pasado ah ok está en los mismos del pasado con más personajes y Guilty Gear Strive otro que yo no pensé que fuera a repetir pero ahí está repitió claro que sí va a estar Strive claro que sí repitió Strive ha sido bastante bien recibido para Guilty Gear yo creo que muy exitoso para Guilty Gear este yo creo que es el Guilty Gear más popular en la escena competitiva y a muchos no les gusta eso pero la verdad es que a mí me gustó a mí yo me la pasé muy bien cuando salió este juego me divertí a mí me la pasé muy bien no compré a Viking pero también me la pasé bien tal vez debías haber comprado a Viking tal vez si hubiera extendido tu tiempo en Strive si hubieras jugado a Viking Tekken 8 pero tú sabes Viking es tu personaje en Guilty Gear en Guilty Gear Tekken 8 para sorpresa de nadie Street Fighter 6 para sorpresa de nadie ambos juegos que están rompiéndola en este momento están ahí para ser yo creo los estandartes también repite Street Fighter 6 no lo mencioné así pero también repite no creo que vaya a repetir el récord que rompió en asistencia el año pasado pero estoy seguro que le va a ir muy bien y esto es una sorpresa porque últimamente han estado metiendo un juego retro como un juego clásico para la comunidad y van a meter Third Strike Street Fighter 3 Third Strike va a estar genial obviamente miren les voy a romper su ilusión desde ahorita no creo que vaya a haber un Top 8 con Daigo y Justin Wong y un Let's Go Justin no creo que vaya a haber eso porque van a venir personas que todavía juegan eso y están clavadísimos y dudo mucho que ellos no vayan a formar parte del Top 8 ese fue el momento de la historia y se va a quedar y abrácenlo como tal no vayan con la esperanza de que Daigo y paso a Daigo contra Justin Wong en Losers en el Top 8 una mamada así pero bueno estaría genial que realmente sí pero pues no veo a Daigo bueno a lo mejor Daigo ni se mete porque él está muy con Street Fighter 6 ahorita entonces te rompe tu tu tiempo de entrenamiento y tu juego tu entrenamiento yo estoy en un juego de lo que sea entonces a él sí lo veo jugando a Third Strike pero yo no veo a Daigo también qué también Flow también Flow en paz descanse en paz descanse un besito al cielo podría agarrar cualquier juego a cualquier hora en cualquier momento con cualquier personaje y le iba a vivir bien era tener un talento nato besito al cielo para el buen Flow y pues miras se ve se ve que va a estar bueno este Evolution yo estoy este muy emocionado no sé si voy a poder ir porque pues la verdad es que ahorita desde que me vine a mi nuevo puesto del trabajo no tengo la facilidad ni el tiempo entonces no tengo índice de reemplazo entonces ahorita mi asistencia en el Evo pende de un hilo muy cabrón entonces tengo que ir pensando qué es lo que va a pasar pero algo me dice que no puede que esta vez hasta vea el Evo en internet hace tanto que no lo veo por culpa del COVID y luego porque perdí la energía y tuve mis pedos con Street Fighter 6 el año pasado cuando ya podía el año pasado estaba un poco desenamorado pero creo que creo que puedo volver a aventarme el Evo en stream al menos creo que tengo la energía y las ganas y hace muchos años que no las tengo ojalá ojalá si pase si no voy pues voy a hacer una carnita me voy a poner a verlo todo el día va a ser mi fin de semana de ver el Evo la verdad es lo que creo que va a pasar pero ya dependerá solo el tiempo lo dirá ojalá se acomoden los planetas y yo pueda asistir como lo he hecho en muchas ocasiones el año pasado me la pasé increíble fue fue refrescante después de tantos años y espero este año pues se ve que va a estar que me va a dar como dicen los chavos no sé que me va a dar ese pinche dolor de que no estoy ahí pues las ganas de querer estar ahí pero no me acordé de la palabra pero mira pusieron aquí la malilla me va a dar pero pusieron aquí 20 años después del icónico momento Evo 37 pues miren gente Las Vegas ya saben del julio 19 al 21 lo acercaron dime esta vez esta vez a Evo si van a poder asistir niños verdad digo como Smash no está no pero pues van a poder jugar Project L gratis ahí en el panel de Riot y también van a poder jugar en todo el galerón de arcades que va a estar ahí seguro que va a repetir una vez más en este año entonces curiosamente no sé si va a haber side de Melee seguro si va a haber side de Melee recuerden que hay torneos que son como torneos aparte que no están en el line-up principal a veces tienen stream algunos pero siempre hay de Vampire Savior siempre hay de Third Strike de CBS 2 entonces si iba a decir Capcom pero Capcom contra SNK2 Capcom contra SNK2 siempre hay Marvel 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 3 Marvel 2 siempre tienen torneo Skullgears no va a haber Skullgears no va a haber tal vez es que te digo depende de quién organice el site no ahorita no sabes Skullgears es el juego más odiado de peleas que existe creo que es porque por el creador no no por el creador censuraron todo la nueva compañía que lo compró que mal pedo no va a haber es el juego más boicoteado por su propia comunidad en años y años y años que triste que triste seguro lo que si va a haber sabes cuál creo Killer Instinct porque ya volvió o volver Killer Instinct yo pensé que iba a estar en el line up pero no estaba en el line up que loco tuve un update de Killer Instinct en mi Xbox Series y dije ay carajo un update de Killer Instinct que está pasando volvió con todo pero pues por qué pues mira Killer Instinct es un juego muy extraño porque cuando todos estábamos sufriendo y haciendo corajes con nuestro juego favorito y diciendo este juego no tiene buen online pero aquí estoy porque quiero ser bueno y quiero competir toda la gente decía Street Fighter V Tekken 7 el que quieras ibas y toda la gente decía güey vete a jugar K.I vete a jugar K.I K.I tiene todo lo que tú estás buscando que ya era el juego que tenía todo lo que tú querías pero nadie lo estaba jugando sí todos digo ay pero es Killer Instinct güey es Killer o sea sé que Killer Instinct tiene todo en este mundo estupendo gameplay online perfecto güey es Killer Instinct güey es un juego accidental de peleas no chingues y pues es lo que es es un juego bien raro pues te digo todos te decían no y luego hubo un momento en el que la gente pudo salvar la comunidad lo pudo salvar y no lo logró y ya estuvo bien triste votabas para que un juego estuviera ahí y no ganó Killer Instinct no lo logró y muy buen juego muy buen juego la neta lo que es un buen juego y pues eso es gente Evolution una vez más el Evo aparte la fecha julio 19 julio 21 y no lo logró